Primera parte de los temalis de calabaza. Ya tenemos el pinole. Y le vamos a agregar manteca y le vamos a agregar tanta agua de tequesquite y le vamos a agregar tanta azúcar si le hace falta porque ya la calabaza tiene filoncillo y tiene azúcar. Y todo, todo se va a agregar muy bien y ya tenemos las hojas aquí limpias para comenzar a formar nuestros tamales. Y en medio le vamos a poner el frijol chino que tenemos ya aquí con azúcar. Ya tiene azúcar, así que ya todo eso va en medio.